Para resolver esto, recordemos que cuando el exponente 2 cubre a todo esto, pasa para el otro lado como una raíz cuadrada y se coloca más menos porque es exponente par. Acá este exponente cubre a todo, así que puede pasar para el otro lado como raíz cuadrada de 4, así, y acá el más menos. ¿Cuánto es esa raíz cuadrada? ¿Es exacta? Sí, ¿verdad? A ver, dos números iguales que multiplicado este de 4 y que sean positivos, fácil, 2 por 2 es 4. Aquí están los dos números iguales, o sea, salió probando con el 2, por eso esto vale 2. Ahora, acá primero baja esto, ahora menos 2 que se traslada, cambia de signo, ahora es más 2. Y como acá hay dos signos, van a haber dos respuestas. Respuesta 1, imagínate que no está el más, sería menos 2 más 2, 0, o lo mismo, 2, menos 2, 0. Ahora, para la respuesta 2, muy similar, ahora imagínate que no está el menos, sería más 2 más 2, o sea, 4. Y listo, dos respuestas. ¡Gracias! ¡Gracias!